El pasado sábado, Rafal puso punto y final a la decimotercera edición de su Festival Nacional de Cortometrajes. Como de costumbre, un éxito rotundo a través de la música, las celebridades y, por supuesto, mucho y buen cine, que volvió a acercar el séptimo arte a la Vega Baja y a la alfombra roja del Auditorio Municipal de la localidad. Rafal hacía sonar una última claqueta este sábado para la gala de entrega de premios de su Festival Nacional de Cortometrajes. Un evento que llenó el Auditorio Municipal, que vistió en la alfombra roja a toda una comarca cinéfila y que, además, tuvo como maestros de ceremonias a Iván Gisbert y Miriam Díaz Aroca. El universo del corto cada día está más reconocido y más considerado. Y eso es una pasada para el cine, para todos los nuevos talentos, para los nuevos directores, directoras, para los guionistas. O sea, es una pasada que el corto cada vez tenga más espacio y más reconocimiento. Así está el mundo de los cortos. Y luego, claro, contamos que hay ayudas. Evidentemente, las caras conocidas tienen más facilidad para tener esas ayudas a la hora de hacer un corto. Pero los que no tenemos caras tan conocidas es inversión, inversión y pérdida. Entonces, eso de alguna manera tiene que cambiar. Dentro del mundo del cine, el cortometraje es una liga en sí misma. Una industria que entraña para sus autores un sinfín de gastos, disgustos y sacrificios que no siempre se ven recompensados. Así que el que se dedica al cortometraje lo hace por vocación. Y el que participa en Rafael en corto lo hace porque tiene un gran nivel y una gran obra que mostrar. Los cinéfilos, el cine es una criatura. Una criatura viva, acostumbrada a la incertidumbre. Entonces, toda la gente que estamos conectados y vinculados al cine, antes, durante y después, sabemos de esa incertidumbre. Entonces, tenemos que galopar con esta forma ininterrumpida. Porque es así esta criatura. Entonces, bueno, pues eso también te provoca siempre estar creativo, alerta, buscador. Este arte no es un arte de conformarte. Es un arte de poner tu pasión al servicio de tus sueños. Entonces, digamos, pase lo que pase. ¿Qué pasa con los cortos? Los cortos tienen una vida de dos años, como mucho. Entonces, la faena es que tú haces un trabajo con muchísima pasión, ilusión, ganas. Y luego, la realidad es que entrar en una proyección como los que están aquí es bastante complejo. O sea, ya directamente que te seleccionen tiene una complejidad. Hay un mundo detrás, está el mundo de las distribuidoras, que distribuyen los cortos, pero para eso tienes que pagar económicamente bien. Detrás de ese mundo de distribuidoras, pues, no sé, te tienen que contar contigo como buen corto para venderte. En esta edición, los galardonados fueron los siguientes. Con el premio a mejor corto de ficción, Cuentas Divinas. El premio a mejor corto autonómico fue para Encubierto. En la categoría de mejor corto de animación, el premio fue para Cafuné. El público tomó la palabra para dar un premio especial al cortometraje Rutina. Y por último, el premio a mejor corto infantil entregado, además, por esta casa, por Telfi. Fue para la obra Chao Pescao. La faena es que es complicado, que después de tantos años algo te sorprende o algo te, sabes, te llame la atención y digas, ¡qué original! Y con la alegría de sus premiados y el olor a palomita y buen cine todavía flotando en el aire, Rafal enrolla la alfombra roja y la deja preparada para su próxima edición que ya calienta motores, luces, cámara y acción. Y esa es la vidilla del corto. El corto tiene una magia increíble, así que viva Rafal en corto y que siga por muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias!